penas por el delito de violación. Adelante, senadora. Buenos días a todos. Yo tengo una propuesta, una iniciativa para elevar las penas para los violadores, sí, de mujeres, niñas, niños, es la que voy a presentar y voy a decir lo siguiente. Este proyecto que hemos desarrollado, nuestro objetivo es recuperar la dignidad, la seguridad y la paz. La dignidad es un concepto amplio que no puede ser analizado en abstracto. Cuando andamos por los caminos, calles y carreteras del país, de mi estado, de Tamaulipas, es cuando observamos la realidad. No solo la frágil economía de las y los mexicanos, sino la carencia de condiciones dignas. Sistemáticamente se vulneró a la comunidad mexicana. Entre políticos corruptos y ciudadanos violentos, ya sea empujados por la miseria o la avaricia, se han cometido y se cometen los peores crímenes. En esta compleja circunstancia que vive México, nos toca actuar, nos toca transformarnos y transformar a las y los otros, a abrazar el desarrollo conjunto, a entender que unidos con el diálogo y la celebración de la diversidad, es como se logrará transformar este país. México entero necesita paz. Estamos dispuestos a cambiar. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a cambiar? Nuestra lucha no solo es contra los asesinos y corruptos, es contra la costumbre, contra la mirada que vislumbra la violencia sexual, económica, física y psicológica, contra el silencio, contra el miedo, contra la impunidad. Nosotros nos valemos de tres principales ejes. La cultura, la educación y el acceso a la justicia. Mi trabajo y el de todas y todos los que han colaborado en este proceso están enfocados en la construcción de un México digno, que crezca pleno y pacífico. Mi labor legislativa es un diálogo constante que surge del pueblo, de sus necesidades y de sus exigencias. Presenté el periodo pasado dos iniciativas dictaminadas en conjunto con las leyes secundarias de la nueva reforma educativa. Una enfocada al fomento de la historia del arte. Otra para incluir los niveles educativos, herramientas que le permitan al alumnado generar una cultura de paz. Además de entender la importancia de la erradicación de la violencia contra la mujer. Ante el Pleno del Senado propondré una iniciativa que aumente las penas por el delito de violación. Sé que la respuesta es problemática. No puede ser única. Más, no podemos dejar a un lado el principio de justicia. Aumentar las penas estipuladas en el Código Penal Federal es necesario para lograr sentencias proporcionales a los daños a la dignidad y a la libertad de la persona afectada. La justicia no se puede escatimar. Este ejercicio de comunicación que hoy realizo, acompañada de mis compañeras y compañeros de Morena y del artista Vida Jovanovich, por aquí la tengo, ahorita va a hablar también ella, una activista muy buena que está a favor de esta iniciativa, a los cuales agradezco su presencia. Obedece a la emergencia social, obedece a la exigencia de mostrar no sólo la intención de permitir el acceso a la justicia. Turnaremos de forma directa a las comisiones correspondientes dos exhortos enfocados a la emisión de protocolos en materia de delitos sexuales y para la capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de la atención a las víctimas por violación y delitos sexuales. Ya que los prejuicios e intereses personales de los impartidores e impartidoras de justicia no han de ser un obstáculo para que las víctimas tengan una atención efectiva, que conozcan la justicia y tengan el acompañamiento correcto para su sanación física y psicológica. Estoy preparando una iniciativa para incentivar el correcto desempeño de los juzgadores y juzgadoras, donde se aumenten las penas por retardar, entorpecer o atender con negligencia el delito de feminicidio. Durante estos días, donde las mujeres de todo el país han manifestado su malestar de diversas formas ante una problemática real gigante y compleja, observamos cómo la apatía y el desconocimiento sobre el arraigo, el silencio y la magnitud del ejercicio de la violencia sexual minimiza su voz o su ilegítimo dolor. Para enmarcar con más precisión este tema, me gustaría presentarles al artista Vida Jovanovich, mujer que a lo largo de su carrera, con enorme empatía y valor, ha realizado durante todo un ejercicio artístico en defensa de las niñas y mujeres principalmente, pero que pone en evidencia este horizonte oculto que afecta a todas y a todos. Por la vía cultural, nos conflictúa con nuestro cotidiano, con el silencio o nuestra sordera. Muchas gracias. Doy la palabra a Vida. Muchas gracias, senadora Guadalupe Covarrobias. Agradezco sus palabras de presentación y su invitación, sobre todo, a participar hoy. Sí, quiero gritar porque nuestro tema es para gritar. El proyecto que nos ocupa a ambas es de suma importancia en el cuidado y protección de nuestra infancia, de nuestros adolescentes y de nuestras mujeres. Hace unos días en Oaxaca, un sujeto abusa sexualmente de una niña de cuatro años y le dan cuatro años, ocho meses de cárcel y 38 mil pesos de multa. Un daño tan enorme y un castigo tan ridículo. Pero lo más impactante para mí es que leyendo sobre las penas mínimas y máximas de cada estado para este delito, la pena mínima para Oaxaca es de 14 años. Y entonces me pregunto, ¿cómo es que este sujeto logra una sentencia de sólo cuatro años, ocho meses? El año pasado, en la noche del Año Nuevo, una pequeña de siete años parada en la puerta de su casa es secuestrada por un tipo que había llegado recientemente a vivir a la colonia, violada y asesinada. La investigación del sujeto arroja datos que tendrían que poner a temblar al sistema de justicia en nuestro país. El agresor anteriormente había estado en la cárcel dos veces por el mismo tipo de delito. La primera, sólo unas horas, y la segunda, dos años. Esa pequeña no debió de haber muerto. Y también, hace unos días, el juez Federico Mosco deja libre al esposo de Abril, Cecilia, caso muy sonado de las últimas semanas, quien reclasificó el delito de intento de homicidio a violencia familiar y lesiones. Modificación que permitió la libertad del agresor el pasado 8 de noviembre, a pesar de las muchas advertencias de ella de que su vida estaba en peligro. Abril, Cecilia muere, yo diría que a manos del sujeto, su marido, pero es más bien por indicación, porque la manda a matar. Unas semanas más tarde, esta joven mujer no debió de haber muerto. Los jueces fueron cesados, lo siento, pero los jueces tendrían que estar encarcelados. ¿Por qué parece que nuestra justicia está en manos de personas fácilmente corrompibles? Urge, urge una cultura de denuncia, pero ¿cómo podemos lograr que la ciudadanía confíe en el sistema judicial mexicano si todos los días hay ejemplos como el de la pequeña de cuatro años o la joven mujer Abril, Cecilia? Y vuelvo a mencionar a la niña de siete años violentada por un espécimen que ya había sido denunciado anteriormente por el mismo tipo de crimen. Yo no soy abogada, soy fotógrafa. Mi trabajo desde siempre ha tratado temas sociales. Creo firmemente que el arte debe servir para concientizar y transformar. El mundo de ahora lo necesita más que nunca, pero nuestro México lo necesita más que nunca. Mi trabajo inicial tuvo que ver con el hecho de que en Latinoamérica somos el país número dos en abandono de bebés, de recién nacidos, diría yo. Ello me movió a estudiar cuál podría ser la causa de tan terrible mal. Embarazos no deseados, falta de información, poco acceso a métodos anticonceptivos y el aborto que solo es legal en la Ciudad de México y ahora en el Estado de Oaxaca. Yo no promuevo el aborto, pero sí estoy muy en contra del abandono de recién nacidos y entonces sí estoy a favor de un aborto a tiempo. Son miles los bebés abandonados en los sitios más inverosímiles y el problema no son los que mueren. El problema son los que sobreviven, que nacen y viven con una carga tan difícil y tan fuerte de la cual nunca se van a poder desprender. Ese proyecto lo titulé Abandóname en un lugar seguro. Con mi acercamiento a niñas y adolescentes embarazadas, llego al fondo de lo que en un inicio fue mi propuesta de trabajo. No es la falta de información, no es el poco acceso a métodos anticonceptivos, no es si se legaliza o no el aborto. Es algo mucho más profundo y mucho más grave. Les voy a leer unas cuantas frases de algunas chicas que me contestaron, que platicaron conmigo durante todo el tiempo que estuve trabajando en un albergue para niñas y jóvenes embarazadas. No quiero que sea niña, me da miedo que le pase lo mismo que a mí. Trece años. Me violó, él me veía con ojos de mujer, no de hija. Quince años. Ha sido muy difícil. Fue la pareja de mi mamá y ella no me creía. Catorce años. Una violación. Cuando salí de trabajar me empujaron al callejón. Eran dos. Diecisiete años. Fue violación, pero a mi tía le pasó lo mismo a los catorce años. Doce años. Una chiquita de doce años. A mi mamá la violaron y nací yo. Y ahora me pasó lo mismo. Y yo no quiero que se repita la historia. Así que la voy a dar en adopción. Esta última frase, viniendo de una niña de catorce años, tiene un significado increíble. Y les voy a decir por qué. Porque no queremos, no podemos seguir aceptando que nuestras niñas piensen que la violación es una cosa por la que van a tener que pasar. Porque a su mamá, porque a su tía, porque a su hermana las violaron. No, no podemos seguir así. Mi principal preocupación es la infancia. Y sobre esta línea, hace un año subí una petición a la plataforma de Change.org. Se busca gobierno que acabe con la violencia sexual infantil. Hoy llevamos cuarenta y cuatro mil setecientas firmas. Somos muchos. Somos muchos los que ya no queremos que el abuso sexual infantil sea una constante del día a día en nuestro país. Una de cada cuatro niñas sufre abuso sexual. Uno de cada seis niños sufre abuso sexual. Cuatro de cada diez adolescentes sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad. ¿Qué México estamos creando? En algunos estados, la violencia sexual a un menor ni siquiera se tipifica como grave. Eso no se puede creer. Y solo en siete estados de la República este delito no prescribe. Y no puedo creer que no prescriba. Cito. Así como el daño que llevará la víctima inserto en su mente y en su cuerpo por el resto de su vida. Así no debe de prescribir. Es claro que al calificar la violencia sexual con diferentes criterios, se permite que el agresor, bajo un sistema de justicia débil, pueda salir liberado con una sentencia mínima o simplemente pagando una multa. Libre para volver a cometer el crimen. Tengo un ejemplo muy sencillo. La palabra violencia sexual versus abuso sexual. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia y cuál es el significado? Yo lo aprendí en este camino. La diferencia para el agresor es libertad versus años de cárcel. Así de fácil. Si un agresor logra que cataloguen su delito, su crimen, como abuso sexual, puede estar fuera de la cárcel en horas. Tenemos que hablar de violencia sexual. Perdón, pensé que engargolado esto sería más fácil, pero no. Es impostergable concientizar y demandar que haya una sola forma de castigar estos abusos. Una ley redactada correctamente que deje fuera ambigüedades y confusiones. Que tenga en cuenta los agravantes y, sobre todo, que evite la prescripción. Urge homologar la ley sobre delitos sexuales en México. Una ley clara para una infancia protegida. Gracias. Pues esa va a ser la iniciativa para que aumenten. Claro que no es la solución. Tenemos que trabajar mucho con la cultura, la educación. Porque si no, esto no va a terminar. Pero sí la iniciativa va para aumentar las penas por violación. Porque en todo el país no están unificadas. Unos estados tienen unas, otros estados tienen otras penas. Y una de las iniciativas es esa. Tratar de unificar este delito tan grave que nos graba tanto, tanto. No nada más a las mujeres, las niñas, los niños. A todos. A toda la sociedad. Muchísimas gracias, senadoras, senadores, por su valioso mensaje. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.